Sobre esto que Alfredo Cáceres me mandó, que quería hablar, a mí particularmente me agradaría mucho, me agradaría mucho, como persona, para él, para que se vaya al fútbol de Guatemala a dirigir al municipal. Ya no lo quiere ver en la selección. No, no lo quiere ver en Honduras ya, Samael, porque eso es así, Samael. ¿Qué te hizo el amigo Diego Martín Vázquez? ¿No se alegran ustedes que vaya a dirigir a otro país? No, pero Diego tiene compromiso ahorita con la selección, el equipo de la H, el equipo de todos, el equipo del barrio. Ahorita Diego es el técnico de la selección. Estaríamos perdiendo el mejor técnico actualmente en el fútbol hondureño, Diego Vázquez. No sé, pero repito, las ofertas... Yo sé que estás bromeando, Alfredo. ¿Cómo? ¿Y por qué vos estás bromeando? Diego Martín Vázquez, en ocho años, tiene más historia que todo Motagua, pues. ¿Cuántos días? En ocho años, Diego logró la máxima historia que ha tenido el club, ganando cinco torneos, tres bicampeonatos centroamericanos. Es el más ganador, el que más partidos dirigió como técnico oficial del club. Te voy a dejar callado con eso. Diego Vázquez, yo creo que es el récord, nadie nunca más en la historia del club deportivo Motagua... Lo va a superar, lo va a superar, porque ocho años... Ocho años, diecisiete torneos. Solo ganó cinco, dígame, ok. De esos... Te no juegas a los lobos. Esperá, ame, esperá, ame. O sea, estás hablando de ocho años. Trollio, con dos años, hizo cuatro torneos. Quiere decir que si Trollio no hubiese ido, gana ocho torneos en tres años. Lo que sucede es que nadie le garantiza a Trollio la continuidad. Trollio la continuidad, tiene un mal torneo y Trollio se va. Hoy lo dijo Rafa Villeda también. Dijo Rafa Villeda que el compromiso con Diego son los tres partidos y de ahí queda totalmente libre. Ah, pero antes no decían eso. Antes decían, no, dependerá de los resultados. Sí, se vean cómo son. Cuando suena, truenan. Lo dijo Rafael Villeda hoy. Y si le ganamos ocho a cero, ocho a uno, como la vez pasada. A Canadá, ¿qué van a decir? Como cuando le anotaba Costri Tyson de chilena, le anotábamos, lo bailábamos a un canadiense. O frezcan en la cincuenta, pero bueno, la cosa es que Diego Vázquez, que le vaya bien. Es más, Diego Vázquez ni dirige el lunes, amor, que se vaya. Ya, que le agarre las maletas. O sea, que a vos no te importa el equipo que va a dirigir, si se va a dirigir a la quinta división en Guatemala, vos lo que querés que se vaya. Que vaya de la selección, hombre. Que se vaya, hombre, que se vaya Diego Vázquez. Tienes que felicitarlo, va a dirigir a un equipo grande en Centroamérica. Es correcto. Es correcto. Si es que es cierto, ¿verdad? Si se llega a concretar, va a dirigir nada más y nada menos a los escarlatas, a los rojos del municipal. Miren, la prensa de Guatemala maneja que son dos candidatos. Ya lo hablábamos con Samael, está el Roberto Hernández, el mexicano, que estaba con Malacateco, y el señor Diego Vázquez. Son las dos cartillas, las dos carpetas que tienen en la mesa, la dirigencia, la gente que pone la plata en el equipo municipal para tomar la rienda. El que toma la primera opción es don Roberto Hernández, el mexicano, que puede ser el que toma la rienda. Pero si no hay un arreglo, la opción, la otra opción es Diego Vázquez. Me imagino que Diego... ¿Al más barato? Sí, no, me imagino... No, pero es que esto es así, oferta y demanda. Si no llegas de acuerdo, no te pones de acuerdo con un técnico, pues ahí está la otra opción. Bueno, busquemos a Diego Vázquez. ¿Diego Vázquez acepta la propuesta? Sí, listo, ¿cuándo? Ya, empecemos a trabajar. Esto es así. Esto es cuestión de oferta y demanda rápido, porque no hay muchas oportunidades para técnicos. Y esto es una bonita oportunidad para Diego. Pero repito, pero Diego tiene compromiso con la selección de Honduras. Son atrevidos estos del municipal, ¿va? Oíme, oíme. Son atrevidos. Yo, Vázquez, ya el martes está libre. No, 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 no. El martes lo reivindican. ¿Ah? ¿Ah? Ya lo dijo la dirigencia. Sí, ya lo dijo. ¿Y por qué el martes y no los dos partidos fue ir y vuelta? No, señor. Y no dije que le iban a dar unos partidos más y que... Pero contra Canadá, ¿cuántos partidos son? No, 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 no. Esperate, Canadá juega el lunes. El otro partido es el 2023. El 2023 en marzo. En marzo del 2023. Se hace un alto y se continúa. Yo pensaba que iban a jugar ahorita consecutivos. No, no, no. No, 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 no. Solo son los tres partidos. O sea, Diego Vázquez, Diego Vázquez, el martes ya se puede ir para Guatemala. Ya, que le vaya bien. No, no, Samael. Ya, ya. Mandalo por Picabús. Samael dice que lo va a mandar por Picabús. Es más, yo le puedo, yo le puedo, yo le puedo conseguir el pasaje a Ticabús. Sí, Ticabús lo va a mandar Samael, vos. No, Diego quiere seguir dirigiendo acá, Diego. Tienes que ser agradecido. Le dio a tu equipo cinco títulos, Samael. Tienen una memoria corta los seguidores del Motagua. A victoria, a victoria. Los seguidores del Motagua tienen mente corta, va. Ya no se olvidan los... Preguntale a nadie a Centeno a ver si quiere a Diego en la selección. Joel, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente del Vida, Joel? Dice lo de Diego de Globo Sonda. Sigue en la selección hasta el 2026. Tiene, tiene. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa con ese tema. Hoy lo dijo Rafa Villeda, repito. Diego Vázquez después del lunes se puede ir para donde quiera. No hay problema. Gracias por... Qué falta de respeto para el técnico Diego Martín Vázquez. Es que esta federación está patas arriba, vos. Mira, si con la federación... Mira, Rafa, es que... Patrullas. Mira, así... En la federación de fútbol de Honduras es dirigida por gente competente, hombre. Te digo una cosa. Hay que decirlo. Es que Rafa... Hay gente competente dirigiendo al fútbol hondureño. ¿Cómo vas a venir a... Rafa, Rafa. A deciros de Nicolás por tres partidas. Después, váyase, agarre sus... Agarre sus... Sus maletas. Sus maletas y váyase. Rafa, Rafa no es... Sus pelotas y váyase de aquí. Escúchame, Rafa no es miembro de la FenaFoot, hermano. Es de la Comisión. Pero él lo dijo. Yo, bueno, yo no he escuchado la entrevista. Yo, yo lo escuché. Él lo dijo. Que al martes, después del martes puede ir para donde quiera. Que le vaya bien. ¿Ahí? No, hombre. Que le vaya bien. En serio, hombre. Mira, a ver qué dice... Después van a arrepentirse.